Muy bienvenido, supongo que estamos todos bien de acuerdo en que la misa a la que asistimos en la mañana fue una misa realmente especial, una misa no solo porque el coro fue muy bueno, sino porque conocimos a Monseñor Celestino Aos y no sé ustedes, yo por lo menos me formé una impresión de un hombre extraordinario, sencillo, incluso se produjo una descoordinación, ustedes se habrán fijado al final como que quiso darle la palabra y eso fue un error nomás. Allá adentro en la sacristía, cuando le fuimos a dar las gracias, nos dijo, perdonen que yo haya... O sea, da gusto, me alegró y yo supongo que lo que él nos dijo y el aliento, la inspiración que ahí, bueno, nos dijo, aprovechen el año que van a estar hablando, celebrando. Así que, y bien, como bien dijo Angélica, esta es una fiesta de ustedes, así que los colegios son los que tienen que... Bueno, yo no me voy a tomar mucho porque ustedes ven que ahí hay una silla y eso va a ser mucho más interesante, pero no puedo dejar de... A ver, decirles un par de cosas, digo, muy sencillas, junto a la bienvenida. Mira, este seminario se ha preparado bien cuidadosamente. Que esté aquí Monseñor Ahogos, que más rato, espero, ustedes saben que esto nunca se puede asegurar hasta que no esté aquí, pero está muy comprometida la Ministra de Educación. Bueno, son señales de que estamos en una actividad importante y que, en fin, nosotros hemos procurado hacerlo de la manera más cuidadosa. Yo creo que hay un asunto que a mí me parece importante decirlo de entrada y que tiene que ver con esto, con la red que hay aquí. Yo creo que es obvio, digamos, pero es bueno decirle, valoremos lo que tenemos. Ese es el tema que me parece a mí relevante, digamos, de poner al comienzo de este inicio, comienzo de este inicio, fíjense, la reiteración de la celebración de los 100 años, que la red sea el foco de nuestro empeño, digamos. El trabajo, fundamentalmente, lo que eso implica, que yo no voy a, porque todos sabemos, pero es fundamentalmente una obra orientada a un trabajo colaborativo y que realmente si cada uno de los colegios hace un gran bien a este país, bien juntos, bien unidos, intercomunicados, eso puede ser mucho mayor. Y eso vale la pena trabajar por eso. Si ustedes me apuraran a mí y me dijeran esa pregunta, que es la que pusimos en el título, ¿no es cierto? No está ahí, pero, ¿qué hemos aprendido en estos 100 años? Yo diría, a trabajar en red. Esa sería una respuesta inmediata. Y si ustedes me dijeran, a ver, pero, ¿y en 100 años más? ¿Dónde se imaginan ustedes que van a estar? ¿Dónde quisiera estar, ver esto? Y yo, sin entrar en, porque eso va a ser nuestra conversación, pero anticipando una personal respuesta, yo diría, a mí me gustaría que en 100 años más, hubiese una red, pero perfectamente conectada, que trabaja como un gran cuerpo y que contribuye al bien de Chile y sirve a la fe, como nos encargó Monseñor en la mañana. Suena sencillo decirlo, ¿no es cierto? Pero hacerlo y que sea una cosa muy potente, yo creo que es un desafío y que me atrevo a pensar que no hacen falta 100 años, no hacen falta 100 años. Pero si en 100 años más esto sigue con la vitalidad que tiene hoy día, bueno, eso es lo mejor que podemos esperar, digamos. Yo no voy a hacer nada, pedirles que la red se haga viva, se haga realidad en esta reunión. No sé, el hecho de que aquí está la red, pero está la red encarnada en el grupo que hay aquí, digamos. La red no es meramente un ente virtual, que lo es también, aquí están las personas. Entonces, pedirles sencillamente a la luz de lo anterior, digamos que, bueno, que participemos en esta reunión. Participemos, bueno, aquí con preguntas. Vamos a tener que usar el método del papelito, desgraciadamente, porque si no es difícil administrar mucha gente. Pero, en fin, más que aquí en los pasillos, en las mesas. Yo estoy seguro que lo hacen ya, de hecho, digamos. Yo acabo de almorzar en una mesa donde habíamos personas de distintas partes, gente que viene de un colegio en Lanco, primera vez que están aquí, estuvo en la mesa con nosotros, Alejandro Weinstein, que es nuestro ex secretario ejecutivo, y otra gente que estábamos sentados ahí, y ahí se produjo una conversación muy interesante de intercambio de ideas, de opiniones, de consejos. Eso hay que cultivarlo mucho, digamos. Así que, pedirles nomás que aprovechen el tiempo. Yo siempre digo, pásenlo bien. Tratamos de que esto se haga en un lugar grato, en fin, para que la gente lo pase bien, que todos lo pasemos bien, y bueno, y eso, valoremos lo que tenemos y fortalezcámoslo. Ese es el mensaje, antes de yo entrar en algunas materias que son breves y que me interesa simplemente porque ustedes lo tienen en su, creo, no sé, en su bolsa o en su carpeta, digamos. Hay una cosa que no sé si la voy a decir, no tengo la certeza, pero espero que la ministra nos la dé, esa certeza, y es que se abre de nuevo el concurso de los liceos bicentenarios. Hoy día, entiendo que es así, me lo están afirmando aquí los que entienden, más se abre en el concurso una licitación o no sé cómo se llama, o sea, se puede postular a eso. En la mesa nuestra también estaba la gente del otro colegio que era bicentenario y la verdad es que es importante, ustedes yo creo que lo saben sumamente bien. Y bueno, si hay algunos que no saben hacerlo, aquí hay gente que sí sabe y para eso sirve esta red, digamos. Apoyemos, apoyemos esta, porque son recursos que todos sabemos que siempre van a ser escasos y que quizás se van a invertir bien, digamos. Entonces, demos esa pelea, busquemos ayuda, en fin, nosotros como fundación, dispuesto a ayudarle en lo que se pueda, pero eso vale la pena dedicarle tiempos. Hoy día, espero que la ministra lo confirme formalmente, y supongo que eso dura como un mes, más o menos, la licitación. Bueno, esa es una cuestión que me parece importante estar bien atento. Una segunda, creo que estaba puesto ahí. Bueno, eso, eso, ustedes conocen esa marca, ese título, comparte tu mejor clase. Yo prefiero, más que explicárselos yo, que se los explique el hombre que está ahí al medio, que ustedes ya lo habrán reconocido, Eduardo Cortés, que es parte de nuestra red, un hombre muy activo, muy colaborador, ustedes ya lo conocen, pero yo los aliento a que, porque este es un tema muy potente, digamos, el concurso tiene ese objetivo, que en los colegios se hable, que es una buena clase, en qué consiste una buena clase. Nosotros queremos hacer este concurso como una manera de generar esa conversación y recibir e ir generando un repositorio eventualmente, en fin, la red ayuda a que eso sea útil. Pero ya la sola pregunta planteada al interior de un colegio, ¿qué es lo que es una buena clase? Es muy potente, digamos. Y Eduardo, por haber participado en este concurso y haber ganado, eso, dicho por él, le permitió y obtuvo el premio del Global Prize, en fin. Muy buena noticia. Segundo tema que yo quiero marcar. Nuestro sitio web está renovado con ese, con todos estos colores y todo este logo y todo esto de lo cual ahí está nuestro artista, Jorge. Muy bonito, ¿no? Estarán de acuerdo. Así que muchas gracias, Jorge. Bueno, todos los formatos, o sea, el sitio, ustedes lo pueden ver en el sur. Espero que no lo hagan ahora porque eso sería... Pero la biblioteca, los seminarios, toda la información de becas, todo lo que tiene que ver con capacitaciones, la comunidad, todo lo que hacemos, lo estamos llevando ahí. La biblioteca, yo no voy a entrar en esto, ustedes lo tienen que hacer por su cuenta. La biblioteca distingue distintos ámbitos de materia, en fin. Hemos creado una cosa de verdad muy, muy importante. Ustedes pueden acceder, se meten por biblioteca, ahí les van a pedir que se registren, cualquier duda, nos llaman, nos preguntan. Es sencillo, es sumamente sencillo. Van a poder acceder todos los profesores. Y esto lo muestro aquí porque tiene que ver con lo que partí diciendo. Esto tiene que ver con la red. Si nosotros colaboramos todos en esto, aportamos todo, esto realmente va a ser un instrumento muy valioso. Si ustedes nos mandan clases, noticias, datos de software o de qué sé yo, cualquier cosa que le pueda servir al resto, digamos, que sea interesante comunicar, nosotros lo vamos a hacer y eso le va a ayudar a todo este grupo de colegios, que son ya 132 colegios. Y nosotros queremos, vamos a seguir incorporando colegios, digamos, porque, en fin, ahí. Entonces, por eso quise subrayar esto al comenzar. Y una última, y esa sí que es última. Sí. Ayúdennos a ayudarle. Solicitudes de ayuda. Es decir, yo aquí estoy poniendo tarjeta amarilla. En algunos casos, Héctor, a quien ustedes conocen, algunos pondría tarjeta roja, me ha dicho. Por favor, ayúdennos en eso. Hay que ingresar a través de la página. Vamos a cortar el plazo, va a ser entre el 1 y el 20 de octubre. En vez de 30 días, vamos a poner 20. Este otro año seguramente lo vamos a reducir a 10. Porque si uno no hace algo en 10 días, no lo hace en 10 años. Rendiciones al día. La descripción del proyecto en un archivo web y PDF. Cotizaciones. Muy importante, pone abajo, priorice su solicitud en la tabla de Excel que les enviamos con el instructivo de postulaciones. Esto es importante porque ustedes nos piden a veces varias cosas. Y nosotros no somos los llamados a priorizar aquí lo que ustedes necesitan. Son ustedes, digamos. Pero si ustedes no nos dicen, nos vemos obligados a priorizar nosotros. Y nosotros no nos queremos equivocar. Lo que queremos es ayudarlos, pero ayúdennos. Ese es el mensaje. Y lo mismo lo que dice abajo. Cuando hay que rendir, tiene que ser en el mes. Eso es una práctica. Es una buena práctica. Nosotros necesitamos tener un control de la gestión. Ustedes lo entienden. Ustedes manejan colegios, digamos. Y ese control tiene que ser eficiente. Tiene que ser ordenado. Tiene que ser riguroso. Entonces, si uno no pide que las cosas que hay que rendir se rindan en el mes, si lo deja para dos meses, esto se va desordenando y se va diluyendo. Entonces, yo creo que no es difícil. No es difícil. Es un problema de disciplina y de orden. Así que yo les ruego que nos ayuden en eso. Bueno, mantener la información en la página. Eso es muy importante. Que estemos muy claros con la información para que podamos comunicarnos bien. Realizadas con documentación. Las rendiciones tienen que ser realizadas con documentación del mes. Son prácticas muy sencillas. Pero que requieren rigor, disciplina. Ayúdenos en ese sentido. No dejar rendiciones pendientes. Es por el bien de ustedes. Porque ustedes saben perfectamente lo que significa una rendición pendiente. Significa que no hay el aporte al mes siguiente. Y tiene que ser así. No puede ser de otra manera. Las rendiciones deben ser hechas a través de la página de la Fundación. Bueno, eso ustedes lo saben bien. Y ahora lo saben bien. No obstante, hay quienes... Me ha dicho Héctor, yo no soy... A veces les rinden de otra manera. En fin. Seamos disciplinados en esa materia. No es difícil. Es cuestión de orden nomás. Pero ayúdenos en eso. Bueno, ya. Con eso está. Y ahora, ustedes ven que hay una silla verde ahí. Que esa silla es para León. A quien ustedes habrán visto ya más de una vez. No, no es fácil verlo porque... León Urruti Covechea, que va a ser... Quien va a animar y coordinar una conversación con gente que nos ha apoyado. De Inacap, Mario Ruiz, Patricia Velasco, Sergio Salas del Duoc, José Gaete, a quien lo conocen, del Magisterio, de la Araucanía, del Colegio de Oscar Moser. Y doña Marisol Torres, del Colegio de Belén Educa, arzobispo Manuel Vicuña. Digamos, son cosas que es importante que estemos todos viendo lo mismo, digamos, y que conversemos. Yo a León, lo único que le he pedido, y lo hemos conversado con algunos de los participantes, es que les saque mucho trote y muy rápido para que podamos hacer muchas preguntas, digamos. Esa es la idea. Así que, a trabajar nomás. Gracias.